Buenas, buenas mis queridos amigos yo soy RobertitoFighter y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Splatoon 3 combates amistosos, estoy aquí en las noticias con Megan y Angie y Ryan de que al parecer mi equipo ganó el monstruo del lago Ness, no me lo puedo creer el monstruo de Ness ya existe a nuestro objeto de voladores se quedan sin identificar y sin la victoria, Sas, ahora debería dar miedo a los monstruos de Aguatic ok perdí, perdí, ok aquí estamos moradito y verdecito por allá, yo me voy a ir por aquí qué mala elección acaba de tomar, bueno vamos a intentarlo no creo, no llego para allá aquí sí, ay aquí sí llego, espérate espérate que no sé manejar bien, ok salta aquí toma, ok perfecto ok, no sé qué estoy haciendo, pero bueno vamos la va, amiga no no ok vamos a irnos con esta de aquí si podemos yo creo que vamos muy bien, pero no hay que confiarse nunca confiarse nunca de aquí uy, me dieron ¿quién me dio? ¿qué me dio? vamos, vamos, vamos vamos, genial no ¿cómo nos ha ganado este? ah, no pasa nada vamos por aquí si podemos no, pero ¿por qué me dan a mí? yo soy el escudo aquí el escudo humano todos todos los golpes para mí todo está bueno uy, no otra vez no 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 casi bueno, aunque sea vamos corre, 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 corre corre no, espérate que por aquí toma ahí está y por aquí atrás están yendo wow vamos ok uy, me dio otra vez este este tiene una manía conmigo vamos vamos vuela, vuela, vuela vuela, vuela, vuela ok obviamente si ganamos obviamente sí, sí, sí super, sí pero muy por muy poquito subí el peor de mi equipo sin duda el peor el peor de mi equipo sin duda fui yo uh, mira eso estoy reventada mire perfecto ah, de último bueno con un nuevo equipo pero esto no no está bien porque no tiene ningún potenciador ni nada bueno pero bueno yo lo compré por como se veía nada más no más para eso esto no tinta tanto la verdad o sea mira, si pongo uno de estos aquí se quita el otro esa de allá vamos a ver siguiente combate del día de hoy y último no voy al medio o sea iba a ir corriendo es lo que voy a hacer vámonos por aquí por allá también vámonos tirar esto por aquí ok 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 no ok no 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 ya había sobrevido mucho ahí en la escapa de no 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 a ver por aquí uy se vino uno por ahí espérate no toma vienen por acá estoy seguro voy por aquí vamos vamos toma uy casi que locura no estamos muy agresivos aquí un un tú sabes qué ok ok cuidado no ven para acá no 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 importa aunque sea los y se retrocede un poquito vamos vamos que no tienen vida que no tienen vida que no tienen vida vamos que no te maten vamos uy me voy no uy cuidado que viene uno por aquí no espérate salgo por aquí mejor no toma toma si quieren venir para acá y no pueden oh no no nos arrasaron nos arrasaron no 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 nos arrasaron nos arrasaron no no se ganaron perdemos perdemos uy qué buena remontadísimos oye la pelea estuvo muy agresiva muy buena intenté ir al lado rival ok muy bien muy bien muy bien chicos muy bien estuvo complicado chicos complicado yo no tuve tiempo ni de respirar bien o sea qué buena muy buena chicos muy buena así que nada chicos la voy a dejar por aquí espero que les haya gustado estas partiditas de Splatoon 3 nos vemos pronto en nuevos combaticos y a ver si por fin compito en alguno de los festivales así que nada nos vemos pronto chau bye 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 bye